De todo corazón que estén aquí presentes. Agradezco a mis grandes compañeros que están aquí presentes, principalmente lo voy a decir, a un gran amigo que aquí hemos diputado en la 59 legislatura, jóvenes que competimos y por nuestro espíritu de esfuerzo, de valentía y el trabajo que traemos, logramos ganar la diputación en el 2008. Hoy agradezco infinitamente a una gran persona que indudablemente se está adheriendo a este gran proyecto que es de todos los acapulqueños, a un gran amigo que no ha descuidado su distrito, que sigue trabajando y que sigue gestionando. Hoy agradezco la adhesión de Napoleón Astudillo Martínez Armando. Muchas gracias. Sabemos que este proyecto se está fortaleciendo. Agradezco a Elida Reyes. Muchas gracias por que nos vienen representando en la planilla de regidores. Doctor Ramírez, nuestro chico y portavoz de su mano. General Navalle, capitana, diputada local por este distrito 5. Y Enivara Hernández, candidata cívica. A mis grandes amigos de legislatura, de la 59 legislatura. A Evodio Velásquez y a Celestino Cesario. Gracias, hermanos. A nuestro dirigente municipal del PRD, Gregorio Calderón. Muchas gracias, hermanos. Soy Carlos Granda. La mayoría de ustedes me conocen. Soy amigo de ustedes, comerciante y empresario. Hoy agradezco esta gran alianza, fuerza y corazón por Acapulco, que me estén dando la oportunidad de competir por la presidencia de Acapulco. Estoy en esta competencia y se lo voy a decir por qué. Ya basta de simulación de la actual alcaldesa en Acapulco. Ya basta de la simulación como nos tiene en el abandono y en el olvido. Hemos visto el desempeño de Avelina López en Acapulco y no ha dado resultados. Nos tiene abandonados. Hoy la señora está más preocupada, Avelina López, por ganar su reelección que por solucionar los problemas de nuestras colonias. No tenemos agua potable. No hay recolección de basura. Trenajes colapsados. Alumbrado público. Y en el deporte no hay oportunidad para los jóvenes. Yo quiero decirles que con Carlos Granda hay un gran proyecto. Tomando protesta como presidente municipal, y cuando ustedes me den el voto el 2 de junio, vamos a entrarle duro al suministro de agua potable. Vamos a entrarle duro al alumbrado público, que todos sabemos que es una de las causas para inhibir el delito, en la prevención del delito. Vamos a entrarle duro al alumbrado público, a la recolección de basura en todas las colonias, porque hemos visto que en todas las esquinas de las colonias hay puntos negros. Ya basta de esta simulación, y yo les pido a todos ustedes humildemente, soy Carlos Granda y les vengo a pedir el voto, el voto de confianza que nos den este 2 de junio, que nos ayuden a votar por las cinco papeletas. Yo necesito tener diputados que nos ayuden a bajar un mayor presupuesto para Acapulco. Necesito que hoy hagamos un voto de reflexión. Un voto de dignidad de todos los acapulqueños, por amor a Acapulco, por amor a la familia. Este 2 de junio, voten por su amigo Carlos Granda, voten por el PRD, voten por el PAN, voten por el PIN, y Carlos Granda va a tener audiencias públicas en sus colonias. El compromiso de Carlos Granda es tener un gobierno cercano a ti, cercano a la gente, para solucionar los problemas que tenemos en nuestra colonia. Ya basta de simulaciones. Carlos Granda no está participando en políticas, y ustedes lo saben. Yo no participo en políticas por dinero. Mis empresas, gracias a Dios, me han dado para comer. Y por medio de mis empresas, he ayudado a la población acapulqueña en situaciones difíciles. En la pandemia, que todos vieron que nos organizábamos, y ahí íbamos con el producto básico hasta su colonia, hasta su andador. En el huracán Otis, Carlos Granda fue el primero, y lo hizo de corazón, como siempre. El primero que instaló los comedores comunitarios de comida caliente, para todas las familias sin distingo de colores. Anduvimos apoyando a la población, conforme a las posibilidades de Carlos Granda. Hoy, quiero tocar sus corazones de todos los acapulqueños. Que no nos engañen, que no nos lleguen con el canto de la sirena, que ahora sí van a trabajar, cuando llevan más de dos años, que no han dado resultados. No ha dado resultados a Belina López, y ni va a dar resultados a Belina López. Por eso, yo le pido a todos los acapulqueños, hagamos esta lucha democrática, que sea un gran rotundo, a la no reelección. No reelección a los que no trabajan, a los que se olvidan del pueblo, a los que le dicen tener amor al pueblo, y al último, se les olvida que el pueblo nos llevó al poder. Por eso, hoy toco sus corazones. Hoy quiero pedirles nuevamente, de corazón, que nos ayuden este 2 de junio, a ganar por Acapulco, porque todos merecemos un mejor Acapulco. ¡Que viva Acapulco! ¡Que viva el PNB! ¡Que viva el PAN! ¡Que viva el PRI! ¡Y que vivan todos ustedes! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!